¡Ven! 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 Tú siempre tienes problemas Vinos con Juana es tu hermana Tú tienes que controlarte o no Tú eres von padre con tu Slavana Te llevaste a Victoria Esta mañana en tu carrito sabes que eres mi novia ¡Ah! pero no importa soy tu amiguero ¡Ven! Tú me solías mantener una postura Oh, no cambió, no sé por qué, ay qué locura Antes Victoria, para ti era tu hermana Hoy, con tu carro se marchó, esta mañana No pares tus piernas, que la música no se detenga Y canta conmigo así No, 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 no En primer lugar, engañe a los problemas Dame tu lugar, respeta Si te llegaste a Victoria, esa será tu historia En primer lugar, engañe a los problemas Dame tu lugar, respeta Eso que hiciste conmigo, eso no es cosa de amigos En primer lugar, engañe a los problemas Dame tu lugar, respeta Te llevaste a Victoria, te llevaste a San Juan En fin de cuentas, a Mil Habana Saci Socorro Oferiz En primer lugar, dame tu lugar Dame tu lugar, no quiero cuento contigo En primer lugar, respetame, respetame Dame tu lugar, yo te quiero ser tu amigo En primer lugar, yo solo quiero decirte Dame tu lugar, por el bien de tu persona En primer lugar, que ya no entiendes a Juana Dame tu lugar, y te llevaste a Victoria Y ahora en adelante, si no respetas, es tu problema Si no respetas, es tu problema Como dicen por ahí, cada loco con su tema Y ahora en adelante, si no respetas, es tu problema ¡Vamos! Si no respetas, es tu problema Si no respetas, es tu problema ¡Trabajo! Si no respetas, es tu problema ¡Lístete! Si no respetas, es tu problema ¡Lístete! Si no respetas, es tu problema ¡Lístete! Ese es tu problema Ese es tu problema Ese es tu problema ¡Lístete! Si no respetas, es tu problema ¡Lístete! Si no respetas, es tu problema ¡Lístete! Ese es tu problema Eso que hiciste conmigo Eso no es cosa de amigos En primer lugar, venga ya los problemas Date tu lugar, respeta Ahora la victoria es mía Graba esta filosofía En primer lugar, venga ya los problemas Hasta tanto lugar, respeta La, 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 la la La, 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 la